Hola, hola, ¿cómo están mi gente? Pues ante todo disculpa con todos ustedes por no haber podido subir nada durante el fin de semana como originalmente tenía proyectado. Al final de cuentas terminé mucho más ocupado de lo que creí y en realidad no tuve nada de tiempo en todo el fin de semana para poder continuar con esta serie de especiales que les había prometido después de la salida del DLC. En la última entrega pues tuvimos 3 especiales en el mismo día, en esta ocasión pues voy a tratar de soltarles 3 más también, de tal manera que ya solamente nos quedarían como 4 o 5 pokés por revisar. Dicho eso, pues también me disculpo con ustedes dado que el día de hoy no vamos a tener directo. He pasado mejor la tarde haciendo estos especiales para darles un poquito más de información respecto a todas las cositas nuevas que están saliendo por allí, respecto a todos los pokés que han regresado y bueno, a estos más que todo, que son los que podrían estar definiendo el metagame y que podrían estarlo forjando alrededor de ellos. Entonces, dicho eso, vamos pues a pasar el día de hoy a observar primero al señor Orion 2. Mismo que jugadores experimentados no deberían estar nada desfamiliarizados con este señor, pero para los que son nuevos o estén apenas comenzando en esta generación, definitivamente es algo importante tener en análisis. Primero vamos a verlo de una manera preliminar. Porygon es un pokémon pues que ya sabemos es la evolución secundaria de Porygon. Tiene su respectiva evolución final Porygon Z que también está disponible aquí y pues es una versión mucho más ofensiva. Pero este señor tampoco es que se quede atrás. Después de todo tenemos un base special attack de 105, lo cual es bastante respetable la verdad. Al menos para un pokémon que, entre comillas, es pasivo, es algo bastante, bastante respetable ese base special attack. Entonces, después continuando pues tenemos su base HP, su base defense y su base special defense, que son las cosas principales en las cuales vamos a estar observando Porygon. Son sus espectros en los cuales más nos vamos a estar centrando. Y pues por último tiene un base speed de 60, lo cual lo hace un pokémon que está en el mismo tier de Primarina, en el mismo tier de Lapras y así. Entonces, este señor habitualmente, por no decir siempre, lo va a encontrar con Eviolite por buenas razones. Porygon abusa bastante de su Eviolite ya que solamente Normal Typing tiene, como ya les mencioné, pues unos stats defensivos bastante buenos en conjunto con su HP. Por lo que estos 90 y 95 respectivamente solo incrementan aún más con la Eviolite, haciéndolo todo un tanquecito. Y el hecho de que sea Normal Typing significa que es prácticamente todo le va a pegar neutral. Va a tener una inmunidad a Ghost Type y lo único que le puede pegar súper eficaz es a Fighting Type. Entonces, respecto a sus habilidades, tenemos Trace a disposición, al igual que Download y Analytic. Anteriormente ya en el video original, en el que hice puesto el desglose breve de todos los pokés, ya les había mencionado el orden de preferencia que tengo con estas habilidades, pero los voy a hacer de menor a mayor. Teniendo primeramente a Trace, que va a ser una habilidad que de manera aleatoria va a copiar la habilidad de alguno de los dos pokémons que tengan enfrente, salvo algunas excepciones que podrían revisar en Bulbapedia. Y nada, entonces esta habilidad copiará de manera aleatoria cualquiera de las habilidades que tenga enfrente y eso es algo que puede salir bien o puede salir muy mal por igual. Digamos el escenario hipotético de un usuario de Intimidate junto a un usuario de Defiant o Competitive, como es el caso de Milotic, B-Sharp o Bravery. Y para la mala suerte ustedes mandaron a su Porygon que es Trace y este copió el Intimidate del Arcanine, del Crucryl, del Incineroar o de quien sea que tenga Intimidate que está al lado de esos otros dos. Y ustedes intimidaron de regreso y aumentaron por ahí mismo el ataque o Special Attack respectivamente de los pokémons que tenían enfrente y ya comenzaron muy mal el juego. Entonces, no siento que Trace sea algo que dé bastantes cambios. En el 2015 era un poquito menos utilizado Milotic hasta mediados de temporada que es donde también se llevó bastante Porygon y también había Gardevoir con Trace. Entonces, Trace no me parece exactamente algo tan rentable en este momento. No lo veo como gran opción. Por otro lado tenemos a Download. Download es una habilidad que va a tomar a los dos pokémons que tiene enfrente y va a sacar la sumatoria de Defense y la sumatoria de Special Defense. Si los pokémons de enfrente, la sumatoria de las defensas de ellos tienen menor defensa que Special Defense, el Porygon va a tener un boost de ataque en el momento en el que entra en combate. Si la sumatoria de las defensas de estos señores es menor, la Special Defense, perdón, es menor que la defensa física de ellos, entonces el Porygon va a tener un boost en Special Attack al entrar en combate. Es una habilidad de doble filo, bueno, no tanto de doble filo porque no es tanto de ganar y perder, sino que tiene su 50% de ser útil a la vez que no dependiente del set que ustedes tengan en Porygon. Por ejemplo, algo que normalmente se vio durante el 2017, que es un formato en el que Porygon 2 fue dominante toda la temporada, Download era una de las habilidades con las que más se lo utilizaba, dado que muchas personas comenzaron a utilizar sets con mixtos, de algo que pegue por el lado de Special Attack, como lo es Thunderbolt, como lo es Ice Beam, y algo que puede por el lado físico, como lo es el caso de Return, o incluso Fassad, también había unas cuantas personas que usaban Fassad, pero en ese momento Return ya ni siquiera está disponible dentro de los juegos, entonces no es algo de lo que el patito pueda capitalizar tanto, la verdad es que más se debería estar inclinando hacia el lado de Special Attack, pero bueno. Por último tenemos Analytic, que es mi habilidad preferida en este patito en este momento, y también es algo que sí se utilizaba de vez en cuando en el 2017. Analytic básicamente lo que hace es dar un boost de Life Orb al movimiento, si es que el patito en este caso se mueve último en ese turno. Al decir boost de Life Orb estoy tomándolo solamente como referencia, dado que el multiplicador que utiliza es de 1.3 o 30% más de Base Power en el movimiento respectivo. Ojo que no estoy diciendo el Special Attack del Pokémon, sino el movimiento, el Base Power como tal. Entonces por ello es que uso la referencia que es básicamente un Life Orb, si el Pokémon se mueve a final de turno, si se mueve último. Entonces nada, esas básicamente serían las cositas preliminares sobre este patito. En cuanto a lo que respecta a su información como tal, no es tan... tanto la verdad. Aprender es uno de los Pokémon que es más fácil de aprender a utilizar, por todo el potencial que tiene. Tiene diversas opciones y es un Pokémon que se inclina bastante al modo de Setup, perdón, al modo de Support, ya que va a estar siempre brindando opciones al equipo. Y hasta cierto punto lo podríamos ver como un Duskloops, en el sentido que es un Trick Room Setter, tiene algún tipo de recuperación, aunque la de este señor es mucho más consistente que la de Duskloops. Y pues también tiene algunas opciones de soporte que ya las vamos a observar. Y este señor, además de eso, pues a diferencia de Duskloops, que si este llega a entrar en forma a Dynamax, es algo que de hecho he estado tratando de hacer entender a muchos chicos, ahora último. Este señor, a diferencia de Duskloops, que si entra en Dynamax, lo único que va a estar haciendo es pegando un Max Nightshade, que, bueno, no utiliza nada de recursos, ni tampoco se beneficia en sí tanto, más allá de tener el Bulk Extra, porque ofensivamente no hace absolutamente nada, ya que sus stats son extremadamente bajas. Y bueno, el punto es, Porygon, por otro lado, es un Pokémon que tiene un Special Attack bastante respetable. Y en el peor de los casos, en el peor de los casos, como ya les he explicado antes, las mecánicas de Dynamax son temas bastante que se inclinan a cómo un jugador puede adaptar y cómo no. Entonces, de repente, por A o B motivo, se siente que el Momentum estaría en un punto en el que tal vez hacer Dynamax al Porygon no sea tan mala idea. Si se hace un Dynamax Porygon, no podría ser una opción tan descabellada como lo sería hacer un Duskloops Dynamax. Más aún, dependiente del tipo de cobertura que este patito vaya a tener, porque tiene bastantes opciones de cobertura. Y nada, pues, este señor, con el Base Special Attack respetable que tiene, no sería para nada una mala opción. Especialmente si llegas a obtener el Boost de Analytic al final de turno. Son cosillas que de repente se podrían capitalizar según la posición del juego. Entonces, mucha atención con ello. Mucha atención con ello. Nada, pues, entonces, para... No quiero enfocarme todavía en los sets que tengo acá con el patito. Me gustaría primero mostrarles un poco más el tipo de coverage que este patito puede tener, porque es bastante amplio, la verdad. Y me parece que el Team Builder de Showdown no haría un buen trabajo mostrándoselo. Entonces, vamos a verlo rápido. Por acá tenemos aquí al señor patito. Solamente déjenme llevárselos acá, como para que ustedes vean la gama de movimientos que él podría tener a disposición. Nada más como para que vean eso. Entonces, mostrándoselos nada más por ahí. De repente, no me sorprendería en absoluto que algún japonés de repente vaya a utilizar un Pokémon totalmente ofensivo. Un Pokémon 2 totalmente ofensivo. Lo voy a usar como opción de Dynamax, simplemente porque quiere y puede. Entonces, este señor patito tiene bastantes opciones de cobertura, al igual que las tiene en soporte. Entonces, por ende, no es una opción tan descabellada hacer en Dynamax. Pero ya cubierto eso, un breve análisis sobre el patito en sí. Y, como siempre, pues, vamos a observar los sets referenciales que les dejaré a continuación. Pero, bueno, antes de eso vamos a pensar, vamos a hablar un poquito más sobre este patito. Habitualmente, ¿con quiénes se ve Porygon? Porygon, como ya mencioné, es un Pokémon que, si bien es cierto, puede poner modos de Trick Room dentro del equipo. No necesariamente esto significa que él va a estar en una formación o arquetipo de Hard Trick Room. Más bien, miren a la opción de Porygon en los equipos como algo que pone un modo extra, o sea, un modo añadido de juego de Trick Room a algún equipo de una manera mixta. Más no enteramente dedicado a ello. Obviamente, no descarto que se puedan armar formaciones de Hard Trick Room junto con Porygon. Eso, obviamente, se lo puede realizar. Aunque, bueno, de todas maneras, como Minimal Speed no es que llegue a tanto, como pueden ver, solamente llega a 58. Entonces, eso no es ni tan lento como para hacer un Hard Trick Room Abuser. Pero, de todas maneras, la opción es allí. Sin embargo, como digo, Porygon mejor se lo suele aprovechar como alguien que simplemente está ahí provocando esta molestia con las opciones de soporte que tiene, con la cobertura que tiene. Y, bueno, puede ser un poquito desesperante, inclusive en ocasiones, en caso de no tener las herramientas apropiadas dentro del equipo sobre cómo manejar a Porygon, porque este constantemente va a estar utilizando su movimiento de recuperación, ya que, como mencioné antes, este sí tiene una recuperación muy consistente, a diferencia de dos clubs. Dos clubs depende de su única recuperación, depende de hacerle pain split a los demás, y eso es basado en qué tan saludables están los poques enfrente. Porygon, por otro lado, si bien es cierto que no va a disminuir el HP de ningún Pokémon al hacer recover, a diferencia de pain split en dos clubs. Recover, por otro lado, es una opción de recover y mucho más consistente, porque se sabe que es un 50% de HP recuperado, sí o sí. Entonces, el patito, por ese lado, tiene un punto a favor por encima de dos clubs, ¿cierto? Es que dos clubs es inmune tipo luchador, y ahora vamos a tener a Terrakion, y tenemos a Orchifu también, pero yo no descarto a Porygon como una buena opción. Entonces, no se cierren por ese lado, pero bueno. Entonces, como mencionaba, Porygon es alguien que se puede aprovechar bastante como un Pokémon que agrega un modo de Trick Room extra al equipo, más no algo dedicado a ello. En lo personal, en el equipo que en este momento estoy piloteando, que estoy manejando y que llevé armando ya desde que salió el DLC la misma tarde, yo también decidí incluir a Porygon para darle un modo extra de Trick Room al equipo, más no necesariamente significa que yo juegue alrededor de ello. Dicho eso, como para que ustedes se hagan la idea, uno de los partners más comunes hoy en día de Porygon, irónicamente, son los modos de Kingdra y el señor Politoat. Estos dos señores representan un modo ofensivo bastante rápido, especialmente el Kingdra por el modo de lluvia, y son compañeros de Porygon. ¿Por qué? Porque también habitualmente estos señores vienen con cosillas como Magneton, viene con cosillas como Marowak, Alolan Marowak, viene con cosillas de repente como Amungus, que les da también esa opción de soporte, de redirección y demás. Porygon y Amungus se llevan de maravilla. Todos los mencionados se llevan de maravilla. De repente también podrían estar evolucionando más modos, en los que de repente veamos modos similares en el 2017, como lo era el caso de Arcanine, de repente tener un Gigalith por ahí, o en este caso como si hay Tyranitar, podría ser un modo de Porygon Tyranitar. O sea, hay diversas opciones que se podrían dar. Pero como ven, no estoy mencionando ni siquiera por ahí de repente un Torkoal, un Raypear, un Hatterin, que vuelvo a repetir, podría usarse también en ello, pero entre las opciones más populares, no les estoy nombrando siquiera. Entonces eso tal vez les haga entender un poco de hacia dónde gira este Pokémon. Como digo, puede añadir un modo de Trick Room mixto en el equipo, lo cual es bastante apreciado. Hasta cierto grado podrían verlo como una... Bueno, para los que están más experimentados, entenderán esa referencia. Podrían ver al Porygon 2 en este formato, como el Cresselia del 2015. Obviamente no es una comparación en cuanto a cómo es un Poké y otro, porque cada uno tiene sus respectivos roles. Cresselia también lo tiene. Pero, esta es una comparación nada más para mostrar cómo puede añadir un modo de Trick Room agregado, porque un arquetipo muy popular, que de hecho fue el que ganó el Mundial en el 2015, que contenía Kangaskhan, Hitran, Landorus, había una Cresselia que podía tirar Trick Room y ya, junto a la Unamungus. Entonces, a pesar de tener Pokés que jueguen un modo rápido, que puedan jugar un modo rápido, con toda tranquilidad, agregar ese modo de Trick Room le da un control de velocidad al equipo bastante bueno. Entonces, eso es justamente el enfoque que Porygon puede ofrecer a un equipo. Ahora, se preguntarán, en cambio, cómo puedo vencer a Porygon, Penguin. Me estás mencionando todas estas cosas sobre Porygon, pero cómo puedo vencerlo. Lo primero, tal vez que se les ocurra, y es lógico, sería de repente un Fighting Type, como es el caso de Orchifu. Ay, no, todavía no aparece el Spray de Orchifu aquí, qué triste. De repente, un Fighting Type como Terrakion, que también ya está suelto. Pero, siendo franco, siendo totalmente franco, yo, a pesar de estar jugando Porygon, no he tenido tantos problemas con estos dos, porque ya están sueltos. No he tenido tantos problemas con estos dos. Me parece que son más manejables, pero todavía no está tanto. De hecho, ha bajado bastante de uso, pero yo, quien pienso que podría estarle dando problemas, en realidad, más adelante, si comienzan a formarse tipos de formaciones nuevamente con este Pokémon, sería Conkeldur. Yo siento que Conkeldur está mucho mejor parado que Terrakion, y que... Bueno, Orchifu no. Orchifu me gusta incluso mucho más que Terrakion. Pero yo siento que Conkeldur está mucho más parado que Terrakion como alguien que le pueda poner frente a Porygon. No, obviamente, hablando del 1 vs 1. Bueno, cualquiera de esos tres les gana el 1 vs 1 a Porygon. Pero hablando generalmente de las composiciones en las que estos suelen ir, y a mí me parece que hay mucho terreno por explorar todavía. Entonces, de repente salen unas formaciones más hipofensivas, que giren alrededor de Sol, que de repente llevan a Conkeldur ya en lugar de Terrakion, o algo por el estilo de modo mixto que también involucra Conkeldur. Yo siento que podría estar siendo algo mucho más molestoso para Porygon que cualquiera de los otros dos mencionados. Justamente por el tema de la composición de los equipos en los que estos suelen ir. Vuelvo y repito, esto no significa que algunos de los otros tres no puedan parárselo en el 1 vs 1 a Porygon. Obviamente lo van a destruir. Es cuestión de dos Close Combat y Rip en el 1 vs 1. Pero me parece que una opción más consistente podría estar siendo Conkeldur por la cantidad de bulk que este tiene y las composiciones en las que este suele ir. Entonces, bueno, naturalmente la ofensiva es una de las maneras de echarse abajo a Porygon. Otra de las cosillas que pueden echar abajo a Porygon es pues Taunt. Oh no, eso no es un Grimmsnarr. Perdón. Simplemente echarle Taunt. También no lo deja inútil en comparación a como dos Clubs puede quedar separado porque vuelvo a hacer énfasis en el hecho que este patito tiene un Base Special Attack bastante decente el cual no debe ser no debe ser no debe verse como algo menos. Me parece que este patito tiene mucho potencial por ese lado y de hecho es una de las razones por las que siempre cargaba dos tipos de cobertura elementales las cuales en poco vamos a ver. Otra manera que pueden frenar al patito y que de hecho es una de las razones por las que también juego bastante a este señor es Knock Off o Desarme en español. Si ustedes le echan la botan la Eviolate al patito el patito ya no va a estar tan seguro como lo ha estado durante probablemente el transcurso del juego hasta antes de que le quitaran la Eviolate y al patito obviamente va a recibir mucho más daño y bueno eso podría servir para en el desarrollo del juego para poder echarlo abajo entonces hasta la vamos viendo simplemente hiperofensiva por algo con Phydy Type este Taunt son otras maneras de echar abajo al patito de repente Knock Off que ya estamos observando aquí también hay Pokés que pueden utilizar Imprison Imprison con Trick Room y podrían cancelar el modo de Trick Room del patito técnicamente hasta cierto grado Amungus también no lo vence pero si ayuda a neutralizarlo de repente simplemente un Spore y el patito ya se quedó ahí no puede hacer nada durante los siguientes turnos de repente también pues algo que pueden optar es ir por la hiperofensiva en cambio por el lado de Special Defense por ejemplo no crean que el patito por muy aguantador que sea pueda tanquear poniéndoles un ejemplo de algo bien hiperofensivo por el lado a Special el patito si no tiene la repartición correcta no va a tanquear un Max Geiser Life Orb en lluvia con Helping Hand de un Kindera necesita tener una inversión dada para poder tanquear algo por el estilo y bueno aunque es posible poder tanquearlo con una inversión que también de hecho se las estoy incluyendo aquí ya mismo vamos a ver eso a veces es mejor simplemente hacer un switch entonces el patito puede tanquear cosas por el lado de Special Defense pero si tiene los compañeros ideales tal vez se ponga un poco más complicado eso o sea tratar de buscar el Knockout las mejores opciones a mi opinión podrían estar siendo Taunt o Knockout para poco a poco irle quitando las herramientas a este señor patito pero si tienen la oportunidad obviamente de pegarle fuertemente por el lado físico con un Fighting Type o de repente por el lado Special con algo muy muy absurdo en Base Power o simplemente un Toykiss porque Toykiss también le puede representar ciertos problemas al patito lo cual es irónico ya que Toykiss por ejemplo un Toykiss Modest que sea 252 Modest Max Special Attack que conecte dos Critical Hits en el patito si no tiene la inversión correcta también es 2-Hit KO y ya entonces si hay maneras de manejar al patito pero a simple vista puede ser un Pokémon tedioso y vuelvo y repito hago énfasis en ello Taunt y Knockout son herramientas muy buenas para poder ayudar a a suavizar el matchup contra otros Porygon es muy molestoso para el patito no tener su respectiva Ivy Light o de plano simplemente tener el Taunt puesto Jaunt podría ser una buena alternativa también ya que lo estarían presionando a que él o se quede allí o salga entonces Jaunt también puede ser una buena opción de repente pueden cancelar un turno de Recover simplemente tirando Jaunt y queda presionado de ok hago Recover o me voy de aquí que opciones tengo entonces también podría ser una manera eficiente de poder manejar al patito oh si es cierto chicos una cosa antes que lo olvide para terminar este episodio de Porygon casi lo olvido por completo y es el tema de los Speed Benchmarks se estarán observando porque de repente estoy usando un Porygon que bueno tiene acceso a Trick Room lo lógico sería que no sé tal vez esto sea Minimal Speed ¿no verdad? tal vez ahí pero la respuesta a eso es sí y no o sea es bien relativo a la composición que ustedes tengan en mente en lo personal yo nunca he utilizado un Porygon que sea Minimal Speed ni en el 2017 ni en el 2018 y ahora en el 2020 tampoco siento la necesidad de hacerlo porque Porygon es un Pokémon que está un Speed Tear que es ni muy lento ni muy rápido como digo entra en el Speed Tear de Lapras de Incinero de Primarina todos estos señores y bueno o sea dependen tal vez que es lo que quieran hacer ustedes con él en lo personal yo he optado por dejarlo normal 31 IBs de velocidad porque hayan habido escenarios en los que yo utilizo Max Airstream y bueno el Porygon ahora es más veloz que Polito es más veloz que Lapras es más veloz que la Primarina es más veloz que Incinero y tal vez a simple vista no sean escenarios que tanto no sean tan relevantes o al menos eso podría aparentar pero pueden marcar una diferencia o sea vamos a que este señor Patito inclusive casi tal cual está Modest 31 IBs de velocidad perdón Bolt 31 IBs de velocidad lleva un Speed de 80 que más el Max Airstream será subir a 120 esto también ya le permite ser más veloz que unos que otros Tearánitar ser más veloz que Primarina unos que otros Reelabum también entonces esos Speed Benchmarks se van incrementando un poco más entonces respecto a la Speed Benchmark que si me preguntaran qué utilizar yo al menos lo conservaría de esta manera a pesar de que sea Analytic que le convenga pues pegar a final de turno la gran mayoría de Pokés ya es con la excepción de los ya mencionados y de los que pueden jugarse en Retreat Room van a moverse primero que él igualmente entonces si estaría aprovechándose de una Lyric de todas maneras si ustedes gustan por temas de confort más que todo llevar al patito minimal speed pues no es una mala idea tampoco pero al menos yo en lo personal no he tenido problema alguno llevándolo así 31 ibas de velocidad y tal vez hasta me atrevería a recomendarlo entonces eso nada más chicos ya cubierto eso pues ahora sí vamos a ver el primer set de referencia que es el que yo ando usando en este momento de hecho mi set está con Thunderbolt y Ice Beam que son las dos coberturas se podría decir estándar en el patito es lo que se ha usado en el 2017 es lo que se ha usado en el 2018 aunque también habían unas cuantas versiones con Shadowbolt y Fallplay en el 2018 porque si este patito también aprende Fallplay y nada Thunderbolt y Ice Beam al menos en lo que respecta a mi equipo siento que es la cobertura más apropiada me permite pegar tanto a Politoad me permite pegar decentemente a Kingdra me permite pegar a el ocasional Corviknight me permite pegarle a Mungus me permite pegarle a Venusaur me permite pegarle a Rillabun a todos de manera eficiente entonces me parece que es una cobertura óptima al menos en el caso de mi equipo el tema de la repartición pues yo habitualmente en Porygon suele utilizar el valor divisible 16 con menos 1 pero en este formato en este stage al menos del metagame dado que hay Rillabun por todos lados porque bueno es una buena razón es un Pokémon excelente en este momento yo he optado simplemente por dejar y recomendaría también que dejen a su patito con simplemente los Max el Max HP o sea los 192 Special de HP perdón dado que este es un número de 16 así que van a aprovechar de mejor manera el recovery del Grassy Train o sea del propio monito que ustedes tengan en el equipo como puede ser del monito del rival que se lo van a topar muy a menudo la verdad y bueno he enfocado bastante ese punto de HP simplemente porque el patito también tiene un base HP más bajo que sus defensas y estas defensas simplemente incrementan aún más con el Livio Light entonces ser Max HP es casi necesario como digo antes una opción era simplemente dejarlo en 244 para menor daños residuales pero 252 HP en este momento para optimizar el recovery de Grassy Train me parece bastante bueno de ahí pues a mi patito le he dado un bulk más defensivo que por el lado de Special Defense en realidad es un bulk bastante general o sea tengo cubiertos algunos escenarios los cálculos ustedes los podrían revisar pasando a este patito en la calculadora tiene cálculos optimizados para Kindra tiene cálculos optimizados para Terrakion para Libero a Cinderace tiene cálculos también para una gran variedad de Pokémon ofensivos por el lado físico como digo pero 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 algunos de estos también son considerando a Intimidid de por medio ya que en mi equipo si tengo Intimidid yo tengo un Crucadile como Intimidid User entonces si yo he optado por este bulk más general pero enfocándome hacia el lado físico principalmente ya que siento que necesito eso en el peor de los casos más que por el lado Special Defense que tengo otras maneras muchas maneras de manejar atacantes especiales pero por el lado físico hay que tenerle su respeto de ahí pues el señor patito que he elegido tiene Analytic como les dije es la habilidad a la cual más preferencia le estoy dando en este momento me parece que es la mejor para el patito no optado por Speed y Beast aunque a veces si me ha tentado al menos subírselo 82 de repente tal vez 85 con el propósito de ser más veloces que tal vez un Lapras ser más veloces que un Primarina ser más veloces que un Incineror con el propósito de poder tirar Recover antes que ellos manden un segundo ataque o algo por el estilo o inclusive atacarlos antes de que ellos se muevan otra vez de ahí pues el segundo set lo he dejado los dos movimientos en blanco este de aquí tal vez sería el set que ustedes más podrían utilizar que más podrían adaptar dependiente de la composición del equipo ustedes por supuesto es solamente un set referencial este acá en cambio va inclinado hacia Special Defense ya que este de aquí es el que está optimizado más para el cálculo ya mencionado de su momento de Kingdra con Hydropon Max Geiser perdón Life Orb Lluvia Helping Hand y todos los juguetes está optimizado para esto pero igualmente pueden ustedes revisar lo demás en la calculadora de daño pasando el set allí no tiene tanta defensa pero es algo que se podría arreglar con un Intimid o sea esto es más en caso que ustedes tengan problemas con un Pokémon que sean del lado Special que su equipo como que coge un poco de ese lado en mi caso yo lo siento bastante cubierto el equipo por ese lado y tengo muchas herramientas para manejarlos entonces no sentí tanto esa presión def Special Defense por mi lado no es tanto un problema pero el lado físico sí entonces acá es básicamente lo opuesto la razón por la que he dejado libre estos slots naturalmente es porque al ser un set más adaptable basado en lo que ustedes tal vez tengan en mente puede ser la cobertura que ustedes gusten puede aquí ir Thunderbolt puede ir Ice Beam puede ir Fall Plague porque este patito también te aprende Fall Play puede ir a aprender Shadow Ball de repente pueden simplemente ponerle la cobertura neutral de Try Attack con la cual inclusive tiene Stab pero también hay otras opciones de support para los que les guste también tiene Ally Switch a este patito que bueno recuerden cada vez que utilicen Ally Switch hacen llorar a un cachorrito alrededor del mundo pero sí también aprende Ally Switch al patito entonces no sé si aprende a Safe Guard yo recuerdo que sí no ya se la quitaron qué triste pero bueno el patito tiene algunas opciones también de cobertura entonces tanto de cobertura como de support entonces es un excelente Pokémon que vino para quedarse en lo que viene de este formato al menos hasta que tengamos un mejor Trick Room User tal vez algo como Crystal que eso que eso fijo no veremos hasta por allá de noviembre pero por ahora el patito va a estar en esa pelea constante junto con dos clubs de quien es el Trick Room Seller más apropiado para poner en hipos generales pero yo les sigo apostando al patito y bueno pues ustedes también podrían darle su prueba especialmente si anteriormente no han jugado Porygon pruebenlo definitivamente no se van a arrepentir el patito da excelentes resultados y pues sí tengo bastantes recuerdos lindos con el patito el patito junto con otra composición que es muy similar a la que armé en este momento en el 2017 me permitió ganar un special event el primer special event que pude jugar lo gané gracias al patito entonces tengo muy buenos recuerdos con él así que nada pues chicos espero pues este video esa pequeña guía e introducción más un poco más profunda sobre el patito les haya podido ser útil oh sí algo que antes que lo olvide otro buen compañero del señor Polito del Polito de Porygon es Lapras a mi opinión Lapras y Porygon 2 es algo que tiene que investigar todavía tiene que desarrollarse y que tiene que investigarse bastante porque veo bastante potencial en esa formación veo bastante potencial en esa formación entonces no sé si ustedes se animan podrían intentarlo yo al menos todavía voy a seguir con el equipo que tengo que ya se los revelaré el día de mañana en el directo que tendremos entonces nada pues chicos nada más ese pequeño esa pequeña notita antes de terminar este pequeño episodio y pues nos estaríamos viendo en el siguiente episodio un momento o si no pues en el día el día de mañana en el directo que tendremos finalmente primer directo con este señor patito tendremos batallas con viewers ya que todavía no hay battle stadium disponible entonces en lugar del habitual rankeado tendremos battle a batallas con viewers no defino un bien si por consola o showdown ya tengo los pokés tanto en uno como en otro pero ahí veremos ahí veremos me parece que si es por showdown sería más rápido y tendríamos más oportunidad de jugar contra más personas pero si es por consola pues naturalmente siempre es más bonito y todo porque así es la consola además hay bastantes errores todavía aquí en showdown respecto a ciertos movimientos y unas que otras mecánicas también hay bastantes errores todavía entonces no sé tal vez me anime hacerlo con solas pero bueno eso sería todo pues chicos entonces por este aumento al rato pues para los que quieran también nos vemos en el siguiente episodio dentro de poco para los que no pues nos vemos entonces el día de mañana en un directo muchas gracias a todos por estar aquí un episodio especial en esta cuarta entrega de estos especiales que iré soltando en el transcurso de los días cubría haciendo una cobertura más detallada de estos pokés que podrían estar redefiniendo el metagame después de la salida de este DLC entonces nada pues chicos nos vemos al ratito o mañana como ustedes lo vean y pues ya saben cuídense se los quiere y hasta la próxima bye